¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. Definitivamente uno de los grandes temas de la ciencia, en términos de ciencia aplicada, es la predicción de desastres. En el caso de la biología, el anticipar la llegada de una pandemia, por ejemplo, o el anticipar un colapso ecológico a tiempo para hacer algo al respecto. En el caso de la geología, bueno, pues el anticipar erupciones volcánicas o terremotos. En el caso de la economía, el anticipar, con tiempo suficiente para hacer algo, un colapso económico importante. La economía es una forma de ingeniería. En el mundo moderno, en el contexto de la ciencia moderna, le llamamos ingeniería a cualquier disciplina avanzada que involucra la aplicación práctica de conocimiento científico básico. La ingeniería genética involucra aplicar de manera efectiva, creativa, lo que sabemos sobre el funcionamiento de los genes, del ADN, del ARN. Es un ejemplo. La economía es una disciplina fuertemente matemática y que tiene una orientación eminentemente económica, ¿no? Desde luego. Es una forma de ingeniería que nace del mundo de las matemáticas. La ingeniería genética es una forma de ingeniería que nace del mundo de la biología. Existen muchas variantes de las matemáticas aplicadas. La actuaría es otra forma de ingeniería basada en las matemáticas avanzadas. Que tiene, por cierto, algo que ver desde luego con la economía. Bueno, el caso es que el aprender a predecir desastres es un ejercicio un tanto frustrante. Por ejemplo, las erupciones volcánicas se pueden predecir con razonable precisión. Hubo una erupción histórica en la que por primera vez fue posible predecir casi casi al minuto cuando iba a ocurrir una erupción volcánica. ¿Sabe quiénes hicieron estas predicciones? Gente de Senapredi, del Instituto de Geofísica de la UNAM. La erupción de principios de finales del siglo pasado del Popocatépetl fue predicha prácticamente al minuto. Algo realmente espectacular. Ahora, el que se haya podido hacer una vez no significa que se pueda hacer siempre. Los volcanes a veces ofrecen síntomas más o menos obvios de la inminencia de una erupción. Por ejemplo, empieza usted a detectar terremotos cuyo hipocentro se acerca a la superficie de la Tierra. Acuérdese que el epicentro de un terremoto es la zona en la superficie de la Tierra que se encuentra directamente encima del lugar en donde se liberó la energía sísmica. La energía sísmica se libera generalmente por la ruptura masiva de una roca grande, una masa de roca grande. Bueno, la ruptura a lo mejor ocurre a 10, 15, 20 kilómetros debajo de la superficie. El hipocentro de un terremoto es el punto exacto debajo de la superficie de la Tierra en donde ocurre la liberación de energía. Lo más cercano que puede estar usted del hipocentro en un terremoto normal es estando en el epicentro, punto en la superficie que se encuentra directamente encima del hipocentro. Bueno, habiendo dicho esto, si tiene usted terremotos en un volcán que sabe que no está completamente extinto y esos terremotos, aunque sean débiles, tienen hipocentros que comienzan a acercarse a la superficie de la Tierra, significa que hay algo que está quebrando rocas y que se está acercando a la superficie. Ese algo casi con seguridad es una masa de magma que está rompiendo la roca porque está actuando bajo presión. Si usted detecta además que la montaña comienza a deformarse, que le empiezan a salir chipotes, pues es otro motivo más de alarma. Y si detecta cambios en la composición de los gases que puedan salir por la boca del volcán o en sus cercanías, esa es otra señal de alarma más. Esto es especialmente notable con los volcanes muy explosivos, los que tienen lavas de color claro. Hace poco platicamos de esto. Estas lavas que se forman por el derretimiento de la roca que forma la corteza continental, muchas veces tienen una gran cantidad de óxidos de azufre, de dióxido de carbono y otros gases. Si usted encuentra que una montaña como el Popo empieza a emitir más gases de este tipo, que en algún punto le están apareciendo chipotes, esto generalmente ocurre en el tapón de lava que encuentra usted adentro del cono. Y si encuentra usted que hay terremotos que se están acercando a la superficie, pues tonto será si se queda usted cerca del volcán. Es claro que hay algo que va a pasar. Y si usted ve que estos hipocentros se están acercando a la superficie con un ritmo predecible, pues usted puede estimar si las cosas siguen así, para tal día, tal hora va a haber una erupción. Porque se va a romper el último tapón de roca que evita que el magma llegue a la superficie. Bueno, eso se ha hecho, pero no siempre funciona. Por eso, cuando un volcán empieza a dar señales de inestabilidad, todo mundo fuera. Y a lo mejor hay que permanecer lejos del volcán por años, porque no es posible predecir todas las erupciones volcánicas. Solamente es posible señalar la existencia de un riesgo. En el caso de los terremotos, ha habido un par de predicciones funcionales, una en China, otra en Centroamérica, pero que no se pudieron repetir. De hecho, en China, efectivamente, observando el comportamiento de los animales, anticiparon la llegada de un sismo, hubo forma de sacar a mucha gente de sus casas y se evitó una tragedia importante. Pero poco tiempo después ocurrió otro terremoto mucho más devastador, que probablemente es el terremoto que más vidas humanas ha costado. Y no lo pudieron predecir. El comportamiento de los animales no sirvió para predecir terremotos de manera sistemática. Y hasta ahora, todas las técnicas que se han buscado para producir terremotos de manera precisa han fallado. Lo mismo pasa con la economía. Por ejemplo, la caída de la bolsa producida en 2007, que fue devastadora, todavía estamos viviendo las consecuencias, por el prestar en exceso para que mucha gente pudiera comprarse casa, incluso cuando era claro que las personas a las que se les estaba prestando eran muy vulnerables y muy probablemente no iban a poder pagar esas hipotecas, provocó un colapso financiero brutal. Se inició un proceso en cascada que arrastró a muchas empresas y a toda la economía de los Estados Unidos y con eso se arrastró toda la economía del mundo. Eso sí, las personas que habían visto estos síntomas y que tenían el desplazamiento económico suficiente supieron cómo mover sus inversiones y salieron de esa crisis inmensamente ricas. De hecho, el dinero que perdió una gran cantidad de personas fluyó hacia esas pocas manos. Eso es uno de los momentos en los que se consiguió que una gran cantidad de riqueza fuera a parar a pocas manos. Es probablemente la instancia de concentración de riqueza masiva en pocas manos más importante de toda la historia de la humanidad. Existían algunos síntomas que fueron señalados por uno de los grandes padres de la teoría del caos, Benoit Mandelbrot. Él había señalado antes la existencia de una situación similar a finales del siglo XX y al poco tiempo hubo una crisis. Y uno o dos años antes de la crisis, desde el 2007, volvió a sonar la señal de alarma y nadie le hizo caso. El predecir exactamente cuándo va a ocurrir una crisis en el mundo de la geología, en el mundo de la biología o en el mundo de las finanzas es prácticamente imposible. Predecir el momento exacto de manera sistemática. A lo mejor le atina a usted de vez en cuando algún caso, pero hacerlo de manera sistemática con seguridad no se puede. La misma condición de las crisis sugiere por qué es imposible hacer una predicción. Es algo que toma todo mundo por sorpresa. Pero en algunos casos es posible detectar síntomas de inestabilidad en un sistema y avisar con tiempo para tomar las medidas necesarias para eliminar esa inestabilidad. Los síntomas de inestabilidad en el caso de los volcanes están allí. Se pueden detectar. No se sabe en qué momento un volcán va a reventar la tapadera, pero es muy difícil que un volcán realmente tome por sorpresa a la colectividad. Porque antes de una erupción generalmente hay avisos. Lo que pasa es que hay volcanes que dan avisos y a la mera hora no hacen nada. Pero ya es ganancia saber que existen esos avisos. Si resulto que toma medidas de regulación de riesgo exageradas, si le pido a la gente de ciertas zonas que se salga de sus casas por tres meses y no ocurre una erupción, es malo, desde luego. Muy malo. Pero mucho peor es que el volcán haga erupción y tome por sorpresa a muchas personas, como sucedió en Pompeii en su momento, o ha sucedido en muchos otros lugares del mundo a lo largo de los siglos. En el caso de la biología de los virus, en principio se podría encontrar algún mecanismo para tratar de detectar cuándo existen riesgos sistemáticos de exposición a nuevos virus. Por ejemplo, analizar, tomando muestras frecuentes, los virus que se encuentran en los animales exóticos que se venden en mercados. Que es una costumbre que no solamente existe en China, existe en muchos lugares del mundo. En el caso de la economía, hay un trabajo recientemente publicado en la revista de la Royal Society que se llama Open Science. La Royal Society, la sociedad real, es probablemente la organización científica de corte moderno más antigua que existe. fue establecida poco después de la época de Cromwell en Inglaterra. Busqué quién fue Cromwell. La última oportunidad que tuvieron los ingleses por establecer una democracia de corte diferente a la que tienen, que por cierto, hay que decirlo, es bastante avanzada. El caso es que esta sociedad real ha tenido miembros mucho, muy distinguidos. Por ejemplo, Anton van Livinghoek, uno de los inventores del microscopio. Es una sociedad que tiene muchos años. Y desde luego sus publicaciones son apreciadas por la comunidad científica. O sea, una publicación es de muy alto nivel y tiene varios órganos de comunicación con la sociedad. Uno de ellos es la revista Open Science. En esta ocasión, un grupo de investigadores de la sociedad Max Planck, de la organización Max Planck, que es toscamente equivalente al Conacyt, pero en Alemania, es una organización que maneja una nube de docenas de institutos de investigación dedicados a toda clase de temas. Hemos platicado algo de la sociedad Max Planck, que es algo realmente muy espectacular. Por eso la ciencia alemana es de frontera. Hay una lista de institutos que se dedican a toda clase de temas superespecializados. Uno de ellos es el Instituto Max Planck de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias. Es un instituto de investigación que se dedica únicamente a explorar las posibilidades que tienen las matemáticas para apoyar el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Ese es su único fin y tiene, trabajando desde luego, expertos de primerísima calidad en ese tema particular. No cabe duda que los países que saben invertir en ciencias son los que van siempre adelante. Acuérdense que Alemania la arrasaron dos veces en la Primera Guerra Mundial, luego en la Segunda Guerra Mundial fue todavía peor la destrucción que hubo en Alemania y en el interín Alemania pasó por una de las crisis económicas más horripilantes que ha sufrido país alguno en su historia. A pesar de todo esto, algo que le costó mucho de su desarrollo cultural, económico e industrial, Alemania rebotó después de la Segunda Guerra Mundial por el, entre otras cosas, de manera muy importante por el respeto que le tiene al desarrollo de la ciencia. Otros países que no experimentaron los males ni de la Primera ni de la Segunda Guerra Mundial siguen bien atrasados, ni le digo cuáles. El caso es que, y esto por cierto es un problema histórico, no es un problema de hoy ni de ayer, es un problema que existe por décadas. El caso es que este grupo de investigación, un grupo multidisciplinario y multinacional, se puso a estudiar las características de los mercados poco antes de las grandes caídas de la Bolsa de Valores, por ejemplo, en el 2007, por ejemplo, a finales del siglo pasado. Y encontraron que efectivamente con las herramientas que existen o con las que se ven, se pueden prever en los próximos años, va a ser imposible predecir cuándo va a ocurrir una crisis económica, pero lo que sí se puede hacer, al igual que en el caso de la vulcanología, es señalar cuándo el sistema económico presenta alguna fragilidad grave que podría desembocar en una crisis. Esto ya es algo muy valioso. Vea la diferencia que hay entre la sismología y la vulcanología. La sismología no puede predecir sismos. Hubo un ejercicio por allí, a finales del siglo pasado, dirigido por el doctor John Rundle y la doctora Cristina Tiampo. Le llamaba el sistema de Rundle-Tiampo. Se escribe Rundle, R-U-N-D-L-E. Y el apellido de la doctora es Tiampo, así como Tiempo, pero con una... Busque Rundle-Tiampo, sismology, en internet iba a encontrar el proyecto. Con la ayuda de toda clase de herramientas tecnológicas y estadísticas dijeron a ver, en el área de California en los siguientes 10 años van a ocurrir tantos sismos, los epicentros van a estar en tales lugares y la intensidad va a ser de tantos. Y le atinaron a más del 90% de los casos. Solo que el sistema no podía decir en qué momento iba a ocurrir el terremoto. Solamente podía decir dentro de 10 años en esta zona va a ocurrir un terremoto de tal fuerza aquí. Parece que un sistema así debería poder predecir sismos siempre y sería una gran herramienta, pero no funcionó. Había varios detalles en la forma en la que se manipulaban los datos que hacían imposible proyectar ese sistema a largo plazo. Se sigue trabajando hasta donde yo sé el doctor Rondel y la doctora Tiempo siguen trabajando en el asunto. Pero bueno, no han tenido éxito. En el caso de los volcanes la cosa es diferente. En el caso de la sismología se ha tratado de predecir en qué zonas existe un riesgo sísmico importante y a veces funciona. Hay ciertas zonas que por los síntomas que pueden detectarse desde el espacio, por ejemplo, deformaciones en la corteza continental, etcétera, se antoja que van a ocurrir sismos y al poco tiempo empiezan a ocurrir sismos. Pero hay zonas donde se presentan esos síntomas y nunca pasa nada. Entonces, la realidad es que el señalar un posible riesgo sísmico no es una gran ayuda que digamos para predecir un sismo. En el caso de la vulcanología la cosa es diferente. Es muy difícil que un volcán tome por sorpresa a un vulcanólogo bien preparado. Bueno, más bien un equipo de vulcanólogos bien preparados y bien equipados con la educación correcta y con las herramientas correctas. Lo que sí puede pasar es que un volcán dé síntomas de que va a producir una erupción de los 10.000 demonios y a la mera hora echa dos o tres bocanadas de ceniza y se acabó el problema. Puede haber falsos positivos pero es muy difícil que ocurra una erupción por sorpresa y eso ya es muy útil. Bueno, pues eso es lo que encuentran estos investigadores que pueden, ellos dicen que pueden detectar la presencia de elementos de fragilidad en la red de comercio internacional que son necesarios para que ocurra una crisis. No saben si la crisis a la mera hora va a ocurrir o no, pero sí pueden señalar momentos y circunstancias de precaución. Pueden decir hay peligro de una crisis económica y pueden decir por qué, cuando menos eso es lo que ellos dicen. uno de los elementos fundamentales que da una idea de la salud entre comillas de los mercados es el comportamiento desde luego de los mercados accionarios. ¿En qué invierte la gente y de qué manera está invirtiendo? El invertir a corto plazo meto el dinero ahora y pocas horas después lo saco, compro una acción y al poco tiempo saco el dinero es una forma peligrosa de inversión, es especulativa, no es una inversión que vaya a servir para solidificar los sistemas de producción, no es un dinero invertido en una empresa que la empresa puede utilizar para comprar edificios, para espacio, para trabajo para la gente, herramientas, insumos, no, es un dinero que se pone en acciones de una empresa y luego se retira inmediatamente. Lo que hicieron estos investigadores fue analizar el comportamiento de las redes de comercio de acciones en ciertos indicadores específicos, el Standard & Poor's de los Estados Unidos, el Standard & Poor's 500 y el índice Nikkei 225 durante un intervalo de 32 años. y lograron detectar en el comportamiento de las redes de comercio lo que ellos llaman curvas de Ritchie, se escribe R-I-C-C-I. Estas curvaturas de Ritchie, metafóricamente hablando, revelan qué tan frágil o qué tan robusto es un mercado accionario. Cuando empiezan a ocurrir ciertos síntomas por la forma en la que se están comercializando acciones y por el tipo de inversión que se está haciendo, estas curvaturas de Ritchie se hacen más notables. Las fórmulas, la descripción matemática de la forma en la que están ocurriendo estas compras y ventas de acciones cambia. y a la hora de llevarlo a una gráfica virtual se puede ver cómo se deforma la figura que representa la red de intercambio de acciones, por ejemplo, en el estándar Ampur. Y sí, efectivamente, poco antes de las grandes y pequeñas caídas de la bolsa se encuentran zonas en donde estas redes de intercambio de acciones cambian su comportamiento y a la hora de graficarlas se puede ver una distorsión en su forma. Si esto de veras se puede proyectar a gran escala, se podría contar con una herramienta de consulta global, no estaría nada más en manos de unas cuantas personas, cualquier persona que tenga acceso a la información con la que funciona la bolsa de valores y hay mucha gente que la tiene, podría detectar estas situaciones y se podría en un momento dado incluso plantear la existencia de un organismo internacional de regulación, no de regulación pero sí de consejo que pudiera señalar la existencia de puntos específicos en la forma en la que se está comercializando en el mundo una acción o un grupo de ellas que pudiera poner en peligro la estabilidad de la economía global. este organismo sería imposible, no podría regular la compra-venta de acciones pero sí podía enviar una señal de advertencia y esa misma señal de advertencia haría cambiar el comportamiento de la bolsa de valores. Los inversionistas más ilustrados estarían más dispuestos a escuchar esas señales y a cambiar su comportamiento para evitar que se rompa el tejido del comercio en el que ellos participan y eso podría estabilizar la situación. Esta herramienta podría ayudar a detectar burbujas accionarias antes de que revienten. Usted dirá bueno, es que los expertos en economía muchas veces avisan de la existencia de estas burbujas antes que revienten pero generalmente cuando avisan de ellas es porque la burbuja ya tiene su propia dinámica y está creciendo. La gente que está invirtiendo en ellas ya está metida en una lógica de compraventa de la cual es difícil salirse sin pérdidas importantes y por eso siguen y siguen y siguen y siguen y siguen hasta que se va al suelo. Si el aviso era antes y de manera más fundamentada si se pueden señalar aspectos específicos en el comportamiento de los grandes indicadores de las bolsas de valores del mundo esa es la esperanza de los autores se podría por un lado por el solo aviso invitar a un cambio de comportamiento del mercado y además eso le daría herramientas a las entidades reguladoras de cada país a tomar cartas en el asunto. Hay una película que debería usted ver ahora que tenemos más tiempo de lo normal para ver películas que se llama algo así como Too Big to Fail demasiado grande para quebrar demasiado grande para fallar es una a ver si alguno de ustedes se acuerda del título exacto y nos hace favor de ponerlo en algún comentario esta película que en la que participan muchos actores muy conocidos presenta algunas perspectivas de una crisis de la gran crisis económica que exigió el rescate bancario en Estados Unidos en México etcétera un rescate bancario brutal que le sigue costando y le seguirá costando por generaciones a toda la sociedad mundial un rescate bancario que está haciendo que mucho dinero se concentre en pocas manos es a partir de esa gran crisis en la que mucha gente perdió que unos pocos ganaron muchísimo y tiene que ver con esto precisamente vea esa película ese tipo de desastres financieros en principio podríamos comenzar a evitarlos cuando menos la mayoría de ellos no porque sepamos cuándo van a ocurrir pero sí porque podríamos empezar a detectar síntomas específicos fácilmente señalables y en principio fácilmente corregibles esta es una noticia desde luego muy buena y finalmente algunos de estos mecanismos para detectar estas vulnerabilidades en la bolsa de valores se asemejan mucho a las herramientas matemáticas con las que Benoit Mandelbrot realizó esas dos predicciones que al principio parece que tiene tiempo que los expertos en matemáticas vienen señalando los grandes riesgos en las bolsas de valores y no dejo de pensar que mucha gente en la actualidad piensa bueno yo para qué quiero estudiar matemáticas se ha discutido si se deben seguir enseñando cosas como el cálculo a los chamacos en secundaria y en preparatoria porque para qué les va a servir solamente a unos cuantos a los que vayan ingeniería es curioso que con frecuencia abandonamos aquellas herramientas de las que depende nuestro bienestar y nuestro progreso a mucha gente no le interesan las ciencias ni las artes con frecuencia la enseñanza de calidad en temas de ciencia y arte a nivel primario e intermedio se deja de lado ya casi no se enseña música ya casi no se enseñan cuestiones relacionadas con la historia del arte la historia de la civilización y también la calidad de la enseñanza en materia científica ha disminuido mucho en muchos países del mundo porque se considera que ese conocimiento no es necesario solamente uno que otro loco especializado lo necesita ahora resulta que gracias a la biología estamos saliendo en solamente un año y fracción de una crisis que podría haber durado décadas y que podría haber matado a centenares de millones de personas en todo el mundo y resulta que gracias a las matemáticas podríamos predecir crisis económicas a tiempo para tratar de esquivarlas o cuando menos a detectar condiciones peligrosas que podrían desembocar en una crisis económica solamente piense finalmente que cada una de estas crisis la crisis causada por COVID-19 o la crisis de 2007 le han costado a la humanidad mucho más dinero que todo el dinero que se ha invertido en la ciencia en todos los países desde que existe la ciencia desde que Galileo inventó la ciencia en una sola de esas instancias la ciencia podría haber justificado desde el punto de vista económico toda su existencia es inevitable pensar en lo importante que es que la colectividad humana y cada país hagan ciencia y además la comuniquen de la manera apropiada y lo mismo hay que decirlo de las buenas artes a ver si con eso podemos quitarnos el fenómeno de lo que se llama arte contemporáneo que es bastante grotesco en muchos casos a veces hace cosas muy buenas pero otras que son verdaderamente grotescas si logramos volver a despertar en la gran colectividad el interés para las actividades del intelecto vamos a estar alimentando aquellos elementos que nos sacaron de las cavernas y en muy poco tiempo nos convirtieron en la especie dominante resulta un tanto irónico que ahora que estamos a punto de comenzar la conquista del espacio la verdadera conquista del espacio y ahora que contamos por primera vez con las herramientas para crear bienestar a gran escala en todo el planeta estemos renunciando colectivamente a las herramientas que nos convirtieron en lo que somos gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique-ganem facebook enriqueganem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enriqueganem y en paypal el explicador patrocinio arroba gmail.com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente al explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enriqueganem gracias